Hola chicas, bienvenidas sean todas aquí a su canal. Aquí estoy otra vez saludándolas. Sean todas bienvenidas, aquí está el video del sorteo. Este es el regalito que les voy a dar. Son mis 22, son mis mezclitas que les prometí. Aquí están. La charolita no, la charolita. Aquí es donde puse mis mezclitas. Estos son los rasquitos con mis mezclitas. Esta se llama Love, está bien bonita. No tengo las muestras, pero traté de usarlas en mis videos para que ustedes las miraran. Son todas estas de mis mezclas que yo tengo. Por ejemplo, la que traigo ahorita es esta. Esta es la que traigo junto con... ¿Dónde está? Por aquí debe de estar, pero no sé por dónde. ¿Qué es esta? Esta es una que es puro plateado, todo plateado. Esta, por aquí tiene que estar. Si no, a lo mejor me falta. Pero se las voy a agregar, no se preocupen. Tengo esta cajita de piedritas. Y van a ser estos tres esmaltes. Con este. Estos tres esmaltes, aquí están. Esta cajita de... Son como tiritas para las uñas. Va a ser esta copita para monómero. Este corazoncito que también pueden usarlo para poner sus esmaltes. Así. O así. O así. O para el monómero. Voy a poner en el regalito dos dimas de Organic. Voy a ponerles en el regalito, mi último regalo. Mi último. Que va a ser esta carterita. Con detallitos míos. Pues detallitos nada más. Como pues va a ser estas piedritas. Estas también bonitas son las que traigo yo en estos. Estas otras que son color oro. Estas florecitas. Estos estoperoles. Voy a poner estas dos sedas. Esta es de Hello Kitty de Coco Chanel. No sé, algo así. De estas son dos sedas que van a estar aquí. También viene esta decoración. Mini colita de sirena negra. Con la blanca, transparente. Estos ositos. Estas florecitas. Y estas hojas que están preciosas. Preciosas para encapsular. Estas. Una. Peinte formas. Y este papelito. Para que lo puedan cortar o lo puedan pegar así. Y encapsularlo también. Son esta carterita con. Con las dos sedas. Sedas. Y todas mis mezclitas. Y todo lo que está aquí en la charolita. Eso es mi regalito que yo les voy a dar. Para. Por agradecimiento a todo el tiempo. Que me han apoyado. Todo el tiempo que han estado conmigo. En mis videos. Apoyándome. Dándome comentarios. Este es mi regalo para ustedes. Mis únicos con. Este. Reglas. O lo. Como lo quieran poner es. Nada más. Estar suscrito en mi canal. Darle like al video. Y poner un solo comentario que participan. Para yo anotarlas. Aquí es donde yo las voy a anotar. Y lo único que les voy a pedir. Es que compartan. Este video. Y otro. De mis videos que les haya gustado mucho. Solo por Facebook. Lo pueden compartir. Este video. Y otro. Y cuando compartan mis videos. Les ponen ahí. Para. Me etiquetan a mi. Para que yo sepa que ustedes me. Me lo compartieron en Facebook. Y cuando ya lo hayan hecho. Yo las voy a ir anotando. Y este. Comparten solamente. Este video. Y otro mío. Que les haya gustado mucho. De algún diseño. O de algún tag. El que más les haya gustado. Y me lo. Me lo hacen. Me lo etiquetan a mi. Para que yo también sepa que ya lo hicieron. Y el comentario. Cuando yo miro el comentario. De ustedes. Yo las voy a ir anotando. Y ya después. Solo voy a revisar. Que ya hayan hecho. Las otras dos cosas. Es bien fácil. No me tienen que hacer mix. Ni me tienen que mandar nada. Es bien fácil. Espero que les haya gustado. Mi regalito. Que me apoyen chicas. Y. Las miro pronto. Cuídenseme mucho. De corazón. Muchas gracias. Ya somos doscientas. Woohoo. Dios nos bendiga. Y seamos miles y miles. Y miles y miles y miles más. Ok. Cuídenseme mucho. Saludos a todas. Y bendiciones. Olvide decirles. Rapidito. El sorteo empieza. Hoy 25 de julio. Y termina el 25 de agosto. Es un mes. Es un mes lo que va a durar el sorteo. Y. Es internacional. De todos lados. Pueden participar. Para. Yo lo voy a mandar. A quien se lo gane. Donde se lo gane. En Costa Rica. Donde se lo ganen. Yo lo voy a mandar. A donde se lo gane. Y es un mes lo que va a durar. Mi sorteo. Terminaría el 25 de agosto. Ok. Cuídense mucho. Bye.